Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. ¿Qué dijo la reciente estrella en ascenso Yamur Yuxel, a quien se vio en el evento con Bar Baktas, sobre Bloodflowers? Anoche se celebró un evento especial en la brillante atmósfera de Estambul y contó con la presencia de nombres famosos. Una de las parejas más llamativas de la noche fue sin duda Bar Baktas y Yamur Yuxel. Mientras Yamur Yuxel, quien saltó a la fama con la serie de televisión Bloodflowers, deslumbró con su elegancia en la alfombra roja, junto a ella estaba Bar Baktas, quien lució guapo y carismático como siempre. Si bien el dúo hizo sinceras declaraciones a la prensa al comienzo del evento, los detalles que dieron sobre la serie de televisión de Yamur Yuxel Bloodflowers aumentaron aún más la curiosidad de sus fans. Los acontecimientos nos respiran. Yamur Yuxel, hablando ante los micrófonos antes del evento, afirmó que estas organizaciones son para ellas una especie de descanso en medio de la intensa agenda. Sí, venimos de un ritmo muy intenso. Eventos como este nos dan un respiro en medio de la intensidad, dijo Yamur, añadiendo alegría a la noche con su habitual energía positiva, aunque ocultando los rastros de fatiga. Yamur Yuxel, quien logró convertirse en una de las estrellas de la noche con su elegancia y postura elegante, habló con sinceridad sobre su serie mientras respondía a las preguntas de la prensa. La serie de televisión va bien, nuestra tercera temporada alcanzó el millón de espectadores. Yamur Yuxel hizo con orgullo las siguientes declaraciones sobre las cifras de audiencia del primer episodio de la tercera temporada de la serie de televisión Bloodflowers, nuestra serie va bien. El primer episodio de nuestra tercera temporada ha alcanzado uno millón de espectadores. Es un poco lento en este momento, pero esto es normal porque estamos contando una historia muy dramática. Yuxel también se refirió a las reacciones de los amantes de las series y afirmó que el público está acostumbrado a acontecimientos tan dramáticos y que todo va bien. Aunque no sorprendió a la audiencia que la nueva temporada de la serie avanzara a un ritmo lento, Yamur Yuxel insinuó que este proceso fue intencional y que ocurrirían eventos más apasionantes en los siguientes episodios. Nuevos jugadores, nuevas emociones. Hablando sobre los nuevos actores que se unieron al elenco de la serie Bloodflowers, Yuxel afirmó que la inclusión de Matt Bay en la serie trajo un nuevo entusiasmo tanto para la audiencia como para el elenco. Tenemos muchos actores nuevos que se unen a nosotros. Matt Bay es uno de ellos y se ha adaptado muy bien. Hay un periodo de adaptación, por supuesto, pero todos sentimos esa emoción, añadió Yuxel, afirmando que está deseando ver cómo estos nuevos personajes se integrarán a la historia en futuros episodios de la serie. Declaración misteriosa para proyectos futuros. Yamur Yuxel no dejó sin respuesta las preguntas de los periodistas sobre sus proyectos futuros. Al afirmar que actualmente se centra únicamente en la serie Bloodflowers, el exitoso actor evitó dar pistas sobre nuevos proyectos e hizo una misteriosa declaración diciendo, puede haber sorpresas, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Esta declaración entusiasmó a los fans de Yamur Yuxel y generó especulaciones sobre nuevos proyectos. Mensaje de agradecimiento y amor a sus fans. En sus últimas palabras en el evento, Yamur Yuxel envió un sincero mensaje de gratitud a sus fans que lo apoyaron y lo acompañaron en cada paso del camino. Expresó su agradecimiento a sus fans diciendo, me gustaría agradecer a todos los que me siguen, me apoyan y están siempre a mi lado. Nos hemos convertido en una familia con esta serie y el vínculo que hemos establecido con nuestros espectadores es realmente increíble. Especial. Les agradezco a todos de corazón, su amor siempre me fortalece. Yuxel concluyó sus palabras diciendo, siento vuestro amor desde mi corazón y os beso a todos de todo corazón. La actitud tranquila pero solidaria de Bar Baktas. Bar Baktas, que estuvo con Yamur Yuxel esa noche, apoyó a su compañero con su actitud cuidadosa y silenciosa como siempre. Aunque Baktas, que observó con orgullo a Yuxel durante sus declaraciones, evitó ser el centro de atención de los aficionados y la prensa durante todo el evento, atrajo toda la atención con su sintonía con Yamur Yuxel y su postura sincera. Si bien esta noche mágica quedó grabada en la memoria como un recuerdo inolvidable para los fanáticos de Yamur Yuxel y Bar Baktas, el misterio que rodea el futuro de la serie Blood Flowers y los nuevos proyectos del dúo elevó las expectativas aún más. Los fans ahora esperan ansiosamente sorpresas en las que, como dijo Yuxel, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.